¿Cómo fue el G9? Me he cargado desde las 2 de la tarde hasta las 5 La temática va a ser electricidad ¿Quién comienza? Vamos adelante Por su G9 Y te va a ganar primero Es parcial ¡Vamos! 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 ¡Au! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ahora mira hermano, yo aquí te la pico Tengo tanto estilo que fueras demasiado chico Ahora yo vengo aquí en un cortocircuito Electricidad es lo que se peina este chico La motrista no sabe ni siquiera como va a empezar Tengo la suerte cada vez que tengo a ti lo que no sabe que te digo Que te voy a electrocutar hermano En esto yo soy bueno Soy un relámpago con un flow de un trueno Bueno, a ti te lo repito, pasa nada Te lo digo, claro, en esto tengo yo, camarada Tengo este flow, claro, no me dicen nada Tú eres trueno, claro, el trueno, pero de la salada Salada, hermano de salada Ojalá de salada, ojalá de que te digo Palabra, písteca lo que se abra Escucha lo que te voy a decir Ya soy la luz y mi no podrás vivir Si puedo vivir vivo con el aire Ahora te lo repito Yo soy un buen pre-styler Yo vengo aquí Mira hay bastantes chicas ¿Qué pasó acá? Te pica la anguila y dale Escúchese todo Hoy no es real Sabes que te estoy matando Es tu funeral La luz Tú quieres avanzar Pero cegado No puedes caminar Si puedo caminar Mira como puedes caminar Mira como puedes caminar A ti lo repito Sabes que en esto te inscriba La electricidad Claro en el bot de la fiesta La electricidad Es como se peina Esta chica Uy 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 Deudor 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 Hijo del Otro ¿Qué es eso? Empiezo yo, tengo estilo manotipo, te gano hermano, si quiero me tengo agresivo, es de que se ponga esto, te voy a poner una manzada, por lo roja, por lo roja, claro, no sé si porque soy peruano, así es mi muerte de todos mis hermanos, esto, sabes, yo tengo la clave, ahora te pusiste claro, ya no me la más. Tú no eres peruano, porque eres sueco, y estás de las cuentas que eres inepto, no te dice la base, no sigue el concepto, este es peruano, porque soy guapo, soy feo, así te lo recitan hecho de que sello, hey, si quieres algo de tu mala, si quieres yo te vendo, deje, empanada, empanada, te bajo a la vino, este es guapo, puta, qué chiquito. Tú le hablas por tanto, ella no te hace tanto, claro, en esto te lo digo y lo repaso, yo no tengo clave, es mi amiga, oye, maldito, claro, cierra la boca, lo que está pasando, estamos matando, de whatsapp has hablado, pero no regresaste la conversación que habías archivado. Ahora me voy a hablar de cuernos aquí, empanada, te lo repito, sabes que en esta prima ya no disfama, ahora dice que este se mete con mi hermana, tachudo, ese ruso, aquí no se acepta la fama. Tachudo, no te tengo cuerda, no se me da igual, este solo es de cuaderno, saben que te estoy matando, a lo menos que el tivo le ha engañado, para los tibolos, el ganado, dice el dinay ya está desfasado, ahora hermanito, si te has fracasado, así te vuelo un toco, helado. Tachudo, el ganado, tres, dos, uno, el ganado.